Música Juan Carlos I, campechano y putero Conoce tus ligues en el mundo entero Cantas en posguana porque tú tienes pasta Pero un tangarín se te lleva el valetín Dice Cristina que no lo sabía La reina Sofía que ya no se fía Se marcha y la derrapa, se hace problemas Mire Kiki Ortiz, ya sabes, Peradrid De la monarquía yo soy muy fan De la monarquía yo soy muy fan De la monarquía yo soy muy fan Me panto el culo con su banquesta Juan Carlos ya tiene un pie en el escorial Con tanto disgusto lo vais a matar Y los pantalena que es de forma entera Con expresión bobina en el funeral Y fralancito acaba su papá Se mete sus tiros desde frontedad Con sus primitas quiere jugar Ha salido en abuelo el campeón del chaval Juan Carlos primero campechano y putero Conocen tus ligues en el jundonquero Cazas en posguana porque tú tienes pasta Pero un tangarín se te lleva el paletín De la monarquía yo soy muy fan De la monarquía yo soy muy fan De la monarquía yo soy muy fan Me parto el culo con su majestad Mira a Juan Carlos haciendo breakdance La monarquía me hace ya gublar